Hoy tenemos un pedazo de ordenador que os va a encantar. Se trata del Dell Optiplex 7070 Ultra All-in-One. Un ordenador todo en uno que viene preparado para poder intercambiar casi todos sus componentes, para que así sea mucho más versátil y flexible. Como veis, aquí dentro está todo el ordenador, pero claro, me diréis, ¿Dónde lo veo, cómo lo enciendo, cómo lo utilizo? Pues muy sencillo porque viene con una peana que os va a encantar. Como veis, esta es la peana que viene en el ordenador. Esto se instala dentro y además de la pantalla que trae, lo vas a poder poner en la pantalla que tú quieras. Así que vamos a ver cómo funciona. Pues mira, el ordenador viene con un montón de puertos, ya solo que lo que es el ordenador en sí. Como por ejemplo, un USB Thunderbolt, o bueno, la alimentación, un puerto para Ethernet, para conectarle el cable, y viene con dos USB para poner directamente aquí, por ejemplo, un teclado y un rotón inalámbrico, que también incluye este PC. Como veis, este es el ratón que trae. Y el teclado, que ambos son inalámbricos, y como veis, bueno, mira, el teclado es súper suave, muy cómodo, de perfil bajo. La verdad es que es increíble, lo voy a dejar aquí para que lo veáis, que se ve súper bonito. Y el ratón aquí dentro trae el pinchito USB para conectarlo por Bluetooth, que sirve para los dos. Te conecta el ratón y el teclado con el mismo dispositivo. Entonces, por ejemplo, pues lo pones aquí, en esta parte, y cuando lo instalas el ordenador, pues ya te olvidas de cables y te olvidas de todo. Veis, el ratón también es súper minimalista, apenas hace ruido, y es precioso. A mí es que me encanta, me pegaría todo el día tecleando con este tecleado y este ratón. ¡Suscríbete al canal! Ok, pues como os he comentado, este ordenador se instala en esta peana, ¿vale? Con una pantalla que vamos a ver ahora cómo. Pero si tampoco os gusta la peana y tampoco os gusta la pantalla y queréis ponerlo en otro sitio, porque ya lo tenéis, también incluye este dispositivo, bueno, que es un adaptador, parece una pieza de un coche, pero es muy guay porque tú pones aquí el ordenador, en este lado lo atornillas por la parte de atrás y ya te sirve para instalarlo o a otra pantalla o detrás de un televisor, en una pared o incluso debajo de la mesa. Te olvidas del ordenador y ya, simplemente con esto, instalado donde quieras, ya lo tienes todo. Así que bueno, ahora sí que sí, vamos a meterlo aquí dentro para que veáis cómo se hace, que es súper sencillo. Aquí en esta parte de abajo tiene una pestañita, bueno, tiene todas las instrucciones, tanto aquí como dentro. Tirad esta pestañita que tiene hacia arriba y ya sale perfectamente. Y como veis, pues aquí tiene las instrucciones y en esta parte es donde se instala. Vamos a ver qué fácil es. Simplemente lo colocamos primero hacia aquí arriba y hace clic y listo, ya estaría dentro. Es que mira qué sencillo y además es que no pesa nada. Pues ves, ya tenemos el teclado y el ordenador aquí conectado, el cable de internet, que lo puedes pasar por aquí, lo que quieras y una vez que ya lo tengas, para dentro. Aquí tenemos el ordenador con la peana y ya estaría todo, amigo. Que por cierto, bueno, veis lo flexible que es, que se puede girar un montón y también esto, pues, voy a adaptarlo así como queráis, la pantalla o que queráis instalar aquí. Que además no solo tiene puertos dentro del ordenador como os enseñado antes, aquí también tiene varios puertos. La CPU tiene en la parte superior el botón de encendido y por la parte de abajo encontramos dos puertos USB 3.1, en un lateral tenemos otro USB tipo A, otro puerto Thunderbolt y un conector de entrada y salida de audio. Y luego en la pantalla encontramos más puertos, como puertos DisplayPort, un USB Thunderbolt, dos puertos USB y por el otro lateral tenemos otros dos conectores USB de más. Así que vamos a ver cómo es la pantalla que trae y vamos a instalarlo. Como veis, esta es la pantalla, es súper finita y es bastante grande, la verdad. Así que ahora sí que sí, vamos a montarlo y a ver qué tal, a ver qué tiene y cómo funciona. Vale, pues para que veáis qué sencillo es, que no tienes que hacer prácticamente nada. Aquí tiene la pantalla, que como veis no tiene ni muchos tornillos ni nada, simplemente en este adaptador de aquí, bueno, en el enganche, lo pones aquí arriba y te entra con un clic y ya está, y ya lo tienes puesto. Pues como veis ya lo tenemos aquí montado, que es súper fácil y la verdad es que se ve precioso, precioso. Es súper bonito, con estos marcos súper finitos que tiene, la USB pantalla, de verdad, es increíble. Este All-in-One soporta procesadores de hasta octava generación con una RAM disponible de hasta 64 GB de capacidad máximo, pudiendo ampliar su almacenamiento con un espacio disponible para instalar dos discos duros de hasta 1 TB de capacidad de 2,5 pulgadas cada uno. Podéis encontrarlo, como siempre, en nuestra web de Infocomputer al mejor precio del mercado y si tenéis alguna duda, queréis hablarnos, comentarnos cualquier cosilla, estaremos encantados de responderos por nuestras redes sociales, que nos llaméis por teléfono, que nos mandéis un correo, lo que necesitéis. Ya sabéis que estamos aquí para vosotros. Así que bueno, me alegro de estar con vosotros un día más. Nos vemos muy pronto, un abrazo enorme y hasta luego. Chao.